Mira, ahí está, ya ves. ¿Quién? ¿Qué es eso? No sé, ya te lo he dicho. Creo que viene para acá. ¡Ay, mamá! Estimados alumnos, sean ustedes bienvenidos a esta onceava sesión. El día de hoy vamos a hacer la animación de nuestro fantasma y nuestras cámaras. Para ello vamos a tener que hacer un pequeño video de referencia. Este video, como pueden ustedes ver, no tiene que ser en exteriores, puede ser en interiores. Por ejemplo, yo aquí en mi casa, que es la suya, coloqué un par de sillas frente a una mesa. Lo que busqué fue un lugar que tuviera profundidad y varios objetos que fueran fáciles de trackear, porque esto lo vamos a trackear, como habíamos dicho, en Vujú. Lo pueden hacer optativamente en Matchmover. Pero lo que necesitamos son objetos que estén a diferentes distancias. Entonces, si ustedes se fijan, yo aquí en la sala de su casa, en la que tengo bastante tiradero de todos mis objetos para cuidarme del coronavirus, hay profundidad entre esas sillas que puse, la mesa, los libreros y la pared de acá atrás. Entonces, hay que buscar algún lugar similar. Aquí hago una tomita para que vean todo el paralaje que existe entre la silla, la mesa y la parte de atrás. Vean cómo se mueve a diferentes velocidades la parte de atrás que la parte de enfrente. Entonces, buscar un lugar similar para hacer nuestra toma de referencia. Ahora, mi toma de referencia es esta. Fíjense cómo es como una especie de actuación. La cámara está escondida detrás de una de las sillas de la utaca y se asoma. ¿Viste el fantasma ahí? Entonces, camino hacia un lado para aprovechar el paralaje, aprovechar la tridimensionalidad. Y mi toma termina más o menos fija. Pero no fija, vean cómo siempre tiene un movimiento de mano. Que eso es lo que hace que se vea realista, que sea como una cámara hecha a mano, ¿verdad? Aunque es una cámara virtual en realidad la que vamos a ocupar en nuestro ejercicio, ¿ok? Entonces, lo reproduzco de vuelta. En realidad va a empezar como de por aquí. Por ahí del segundo 3. Ahí sale la cámara. Se asoma el escenario. Estoy imaginando que el escenario está por ahí atrás. Y la dejo fija ahí viendo al fantasma. En algún punto me gustaría que el fantasma vaya caminando por el escenario y venga caminando hacia la cámara y pegue con la cámara. Para ello hice en un principio esta toma, pero que no me desagradó. Donde inclusive actué cuando el fantasma pasa por encima de la cámara. Ahí le pega, ¿ven? Pero ese movimiento muy brusco tal vez sea difícil de trackear. Entonces, por eso opté por hacer una en donde todo el movimiento de cámara sea lo más fluido posible. Donde no haya movimientos muy bruscos ni muy rápidos. Y después de ese movimiento brusco y rápido yo se lo meto en postproducción. Entonces, mejor la deje fija con el puro movimiento natural que tiene la mano. Y así es como quiero que hagan ustedes algo similar. Ustedes pueden pensar otra actuación distinta. Pueden pensar que quizá la cámara esté volteando hacia otro lado. Obviamente en que hay escenario y voltea. No sé, como ustedes quieran. Yo improvisé esa. A mí me gustaba la idea de que viniera como escondido y saliera para ver al fantasma. Y luego cuando esté viendo al fantasma, el fantasma camina hacia él y le pega a la cámara. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y bien, finalmente yo opté por esta tercera que hice. Puse unos cuadritos de post-its en las sillas. El movimiento lo hice menos brusco. Lo hice un poquito más alejado de las sillas. Fíjense cómo me muevo hacia un lado completamente con todo y cámara. No está la cámara fija paneando. Tengo diferentes planos que puede leer mi programa. Y además, bueno, que esté muy bien iluminada la sala, el cuarto donde vayan a hacer esto. Es muy importante. Y esto ya va a ser muy fácil para el programa leer el movimiento con varios objetos. Incluso este libro amarillo que está por acá. Y, muy bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir esa secuencia, ese video, en una secuencia de imágenes. Entonces voy a importar mi archivo. Y lo voy a tirar en una nueva composición. Aquí me puedo también dar cuenta de que este archivo mide 1280 x 720 y tiene píxel cuadrado. Y además corre a 30.023 cuadros por segundo. Es importante ver esto en el survey. También me puedo fijar si mi toma está entrelazada. Sobre todo en movimientos más o menos fuertes de cámara. Y puedo ver que no veo el entrelazado. Así que esto lo puedo exportar a una secuencia de imágenes. Vamos a, aquí a composición, a añadir a la cola de procesamiento o a tu render queue. Y aquí hay algunas opciones que tenemos que ser cuidadosos con ellas. En output module o en módulo de salida, en lugar de luzless o sin pérdida. Vamos a cambiar este sin pérdida. Y vamos a colocar, en lugar del AVI, vamos a colocar la secuencia PNG. Nos vamos a asegurar en los formatos que la compresión sea ninguna. Y eso es todo lo que le tenemos que hacer. Ahora el nombre es muy importante. Aquí tenemos el nombre del archivo. Vamos a cambiar este nombre del archivo. Es muy importante la nomenclatura. Hay que colocar entre el nombre del archivo. El nombre puede ser el que sea. Por ejemplo, secuencia A. Vean cómo se llama. Secuencia A-bajo. Llave. Número, 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 número. Llave otra vez. Punto PNG. Entonces esto no es correcto. En lugar de este guión bajo, va un punto. Si no, no va a funcionar en Maya. Muy importante. Se tiene que llamar el nombre del archivo. Secuencia A. Punto. Llave. Numerales. Llave. Punto PNG. Entonces en lugar de haber aquí un guión bajo, tiene que haber un punto. ¿Correcto? Muy importante. Si no, no va a funcionar en Maya. Maya no va a reconocer que es una secuencia. A menos de que venga con esta nomenclatura. Nombre, punto, número, punto, extensión. ¿Ok? Y ya que tenemos esto, lo voy a poner a que lo renderice. Esto se puede tardar algún ratito, así que lo pauso y en un momento regreso. Muy bien. Mi secuencia de 15 segundos a 30 cuadros por segundo. Está a punto de terminar. Y listo. Ahora vamos a abrir Voo. Vamos a tratar de solucionarlo ahora con Voo. Voo es un programa un poco más nuevo, como ya dije hace rato, y debe dar un resultado más estable. Y listo. Lo primero que vamos a hacer es cargar nuestra secuencia. Tiene este botoncito aquí que dice Import Sequence. Importar secuencia. Vamos a darle un clic y buscar nuestro directorio en donde tenemos nuestro material que acabamos de convertir. Y listo. Seleccionamos el primer cuadro. Le ponemos Abrir. Y aquí hay un par de parámetros que tenemos que revisar. Nuestra cámara va a ser una cámara nueva, es correcto. Esta es la ruta de nuestro archivo. Después tenemos los dos tipos de movimiento que puede solucionar Voo. Uno es un movimiento libre, Free Move, y el otro es un Nodal Pan. Que es el paneo nodal. Y les recuerdo que es que desplazábamos el pivote de la cámara hacia el lente para que al momento de girar la cámara casi no, ese lente casi no se moviera de lugar. O puesto a cuando la cámara esté en medio, ¿verdad? Que no se moviera de su lugar y fuera lo más posible como una proyección nada más alrededor de nosotros. En este caso, no, en este caso moví mi cámara. Así que es necesario poner Free Move porque moví la cámara. Si no la moví y nada más paneé, es paneo nodal. Después la velocidad de cuadros. No existe exactamente la que yo tengo que es 30.05. Eso lo sacamos, recuerden, de After Effects. Nuestro video aquí corre a 30.023 cuadros. No importa, vamos a poner el más cercano que es 30. Ustedes se tienen que fijar en la velocidad a la que corre su secuencia. Cada cámara puede correr a diferentes velocidades. Algunas corren a 29.97, otras a 24. Entonces hay que revisar eso, ¿ok? Y mis cuadros no están entrelazados. No, no es, es una imagen progresiva, no es entrelazada. Así que no entrelazado es correcto. Y le ponemos aquí en OK. Y eso carga nuestra secuencia. Ahora vamos a tratar de que el programa lo haga por sí mismo, la solución completa. De manera automática, para ello me voy a ir al botoncito de Track Features. Me sale este diálogo. Vamos a ver, aquí tiene un botoncito que dice Avanzado. Y esto es similar a los controles que teníamos en Match Mover. Puedo aumentar o disminuir la sensibilidad. De hecho, la voy a disminuir un poquito. Y aquí me permite escoger si son cosas muy pequeñitas las que quiero troquear o son cosas más grandes. En mi caso son un poco más grandes, así que le voy a poner Large. Y lo demás lo vamos a dejar tal y como está. Y le voy a poner aquí Start. Ahora, para que inmediatamente que termine de hacer la fase de traqueo, me convence a hacer la fase de resolución de cámara. Ahora, al final, donde esté este marcador del progreso del paso, hay una camarita con una casilla. Si marco esa casilla con un clic, si le pongo la palomita con el clic, cuando termine de hacer todo este procedimiento, va a proceder a hacer la solución de la cámara y ya me va a tener la solución completa tridimensional. Entonces, voy a esperar a que termine de hacer este procedimiento y regreso con ustedes. Muy bien, ya terminó el procedimiento. Y ahora está haciendo la solución de la cámara. Eso vuelve a ser otro procedimiento. Y listo, vamos ahora a revisar. Ahora estamos viendo nuestra imagen bidimensional, pero si apretamos este iconito que dice 3D acá arriba, podemos ver la solución tridimensional. Podemos ver que el movimiento de cámara es consistente con lo que ocurrió durante la grabación. La cámara está abajo, sube y después se desplace hacia un lado. Aquí puedo ver mi toma tridimensional. Y ahora lo que podemos hacer es colocar... Esto está bastante bien. Podemos regresar al bidimensional y podemos ponerle un sistema de coordenadas. Aquí el sistema de coordenadas se maneja un poquito distinto. Tenemos que encontrar algunas coordenadas que podamos expresar. Algunos puntos fijos en lugares específicos. Por ejemplo, aquí agarro dos puntitos. Estos dos puntitos de aquí, el 1787 y el 1477. Son paralelos al piso. Esto nos puede servir para poner uno de nuestros ejes. Entonces, fíjense. Voy a crear una... Este cuadrito que se llama geometría de la escena, que es el sistema de coordenadas. Y aquí puedo meter algunas... Algunas diferentes... Coordenadas, lugares de coordenadas. Por ejemplo, digamos que quiero que mi origen esté aquí en 1291. Entonces, selecciono ese puntito y le pongo aquí añadir coordenadas de hint. Y aparece aquí. En este momento está desconectado. Para conectarlo, le tengo que poner a qué quiero que sea. Entonces, aquí está la lista de los objetos. Quiero que sea origen. ¿Ok? Y le voy a poner conectar a lo seleccionado. Y ya dice aquí un track conectado. Esto es, por ejemplo, el eje de X. Ya dijimos que estos dos me pueden servir. Puedo seleccionar estos dos de aquí. Le puedo añadir otra clave desde la coordenada. Aquí está. Dos y está desconectado. Y aquí quiero que sea una línea paralela al eje de X. Después vamos a buscar en Y. Y, por ejemplo, tenemos este y tenemos este. Este punto de aquí. Estos dos puntos de aquí los voy a añadir también a la coordenada. Y los voy a conectar. Estos van a ser una línea paralela al eje de Y. Recuerden que X es horizontal, Y es vertical y Z es profundidad. Entonces, estamos colocando esos ejes. Le voy a poner conectar a los seleccionados. Ah, lo que me faltó también. Conectar a los seleccionados. Y después aquí le podemos poner update coordinate frame. Fíjense cómo al ponerle el update, mi escena cambia de lugar, ¿verdad? De hecho, quedó, quedó acostada. Vamos a voltearlos al revés. Esta que sea X y esta que sea Y. No, 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 no. Entonces, me da el mismo resultado. Y axis. Vamos a probarlo aquí en la vista 2D. Y fíjense, ven algunos objetos de test. Por ejemplo, hay una catarina. Obviamente, esta catarina hay que acomodarla. Tal vez colocarla como si estuviera en la mesa. Entonces, voy a seleccionar esta catarina y voy a seleccionar este punto que está aquí en la mesa. Y la voy a alinear, mover y orientar junto a ese punto. Aplicar. Este ha seleccionado otro. Este ha seleccionado otro. Este ha seleccionado otro. tenemos volteadas los ejes eso es por cuestiones de este programa que es un poco capritoso respecto de sus ejes vamos a seleccionar estos tres voy a crear una nueva catarina y que lo mueva al centro de las predicciones dichas muy bien ahora ya lo puedo clinar lo puedo hacer más pequeño y si hice más o menos bien mi trabajo ese objeto se tiene que quedar como si estuviera en esa mesa es correcto tiene algunos brinquitos esos brinquitos los podemos solucionar en esta ventana que se llama 3D Task y le podemos poner esto que se llama Solve Adjust o ajustar nuestra solución aquí le voy a poner Smoothing para que sea más suave el movimiento y voy a comenzar el proceso entonces bueno como podrán ustedes ver no importa que al principio del programa le hayamos puesto que utilice los mismos ejes que Maya le valió gorro y utilice otros ejes distintos eso lo vamos a tener que acomodar de vuelta en Maya no importa mucho en este caso porque no vamos a empatar ninguna imagen en el programa lo único que quiero obtener de este procedimiento es el movimiento de la cámara para utilizarla en mi en mi compositing en Maya ¿verdad? con el Smoothing ya quedó mejor ¿verdad? ya quedó más suave ese movimiento ¿correcto? bien, una vez que ya tengo hecha mi escena ya está calibrada y toda la cosa les recuerdo esto va a haber que recalibrarlo por fuerza en Maya porque las coordenadas no van a coincidir vamos a ver como en Maya en lugar de empezar derecho va a empezar chueca nuestra escena no importa vamos a trabajarlo así y lo voy a exportar aquí en 3D Task en export, perdón export camera solid ahora aquí hay otras opciones que tengo que tomar en consideración para empezar tengo que elegir mi folder donde tengo mi trabajo clases dirección artística teatro embrujado escenas y aquí en escenas vamos a ponerle cámara fantasma ok tiene que estar en en After Effects o Maya MA de hecho mejor en este Maya 4 Plus tal vez por eso es por lo que no está funcionando correctamente nuestros ejes no importa Maya 4 Plus y guardar ok aquí me va a pedir un nombre ya le puse un directorio una extensión Maya 4 Plus quiero que la cámara se mueve y mi escena sea estática y esto es correcto y le voy a poner guardar ok ahora voy a dejar esto abierto sin las dudas y vamos a abrir Maya muy bien y ya en Maya podemos abrir nuestro escenario que ya texturizamos nuestro escenario y podemos cargar esa cámara podemos importarla import para que se mezcle con nuestro escenario de hecho no no vamos a ver al revés porque nuestra cámara es la que tiene la instrucción de a cuánto debe de correr cuántos cuadros por segundo debe de correr entonces voy a abrir la cámara mi escena no que no cambie nada voy a cerrar la escena anterior y voy a abrir la de la cámara y aquí está nuestra escena ahora sí como podemos ver la escena efectivamente no está colocada de manera correcta pero eso no importa vamos a ver nuestro outliner fíjense como en el outliner a diferencia de matchmover en matchmover al importar la cámara inmediatamente tenemos que seleccionar todos los locators y la cámara y agruparlos en un grupo aquí ya no tenemos que hacerlo VU ya lo hizo por nosotros si ustedes lo hicieron en matchmover ustedes tendrán que hacerlo de manera manual pero esto lo que me permite es seleccionar el grupo de hasta arriba donde está alojada la cámara y los locators el grupo de hasta arriba y ese lo puedo rotar de manera en que quede derechito pero esto no importa tanto por el momento porque nosotros vamos a poner la cámara en el lugar que nosotros queramos ya que tenemos este grupo la podemos poner donde sea entonces ahora voy a importar la escena vamos a importar nuestro teatro embrujado la última versión y listo aquí está nuestra escena vamos a pasar a un panel de perspectiva fíjense como mi cámara VU se llama cámara 1.1 y no la veo ahorita pero si selecciono mi cámara puedo moverla de lugar puedo ver que esa cámara vamos a pasarla al modo de movimiento del mundo igual de rotación la voy a poner hacia el mundo muy bien vamos a dividir esto en dos vamos a poner de este lado nuestra perspectiva y de este lado nuestra cámara 1.1 entonces bueno nuestra cámara 1.1 ahorita nos está estorbando el 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 image plane el plano de imagen para poder verlo puedo para empezar a ir aquí a ver a image a camera tools perdón no 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 a camera settings y le puedo poner aquí en over scan y eso ya me permite ver la orillita y seleccionar mi image plane ese image plane quiero que sea invisible ninguno y esto es lo que está viendo mi cámara mi cámara lo que tengo que hacer ahora es seleccionar el nodo de hasta arriba de la cámara y rotarla para que esté viendo hacia enfrente si me estorban mis locators un poco que lo hacen los puedo seleccionar todos los puedo hacer muy pequeñitos aquí en el local scale les puedo poner tal vez un punto cero uno eso está mejor ya no me estorban en la cámara este es ya a través de la cámara del buju puedo ver que tiene el movimiento que hicimos ahora el chiste es acomodarla bien para que quede detrás de las butacas como si fueran las sillas pero esto me permitió que tenga un movimiento realista ¿verdad? vamos a acomodar esa cámara bien momentáneamente voy a voy a encender nada más mi geometría para ver bien lo que estoy haciendo les recuerdo cualquier movimiento que quiera hacer sobre la cámara va a tener que ser en el grupo superior este que se llama buju y es más fácil hacerlo desde otra ventana por ejemplo desde esta ventana voy a acercar más me parece que tiene que estar todavía más cerca de esas butacas y eso no está mal ahora el chiste esto es que lo puedo sobreanimar vamos a ver por ejemplo dónde están estos dos puntitos ese puntito entonces a través de eso puedo saber exactamente dónde estaban mis objetos anteriormente entonces la cámara tendría que estar más cerca todavía esto ya está mejor solo que quiero que la cámara esté volteando más hacia el escenario tal vez que esté un poco más entre ambos sillones tal vez un poco más atrás puedo tirar un playblast de esto esto también le voy a activar el está activado el overscan entonces si ya está activado el overscan lo podemos controlar desde nuestro attribute editor display options y aquí está overscan lo puedo bueno primero hay que activar también el el umbral de resolución ¿verdad? y ya de aquí puedo trabajarlo para que quede lo más acotado posible ahí está parece que mi movimiento la escala de mi escenario no corresponde también que digamos a la escala de mi lugar así que puedo hacer esto mucho más grande ¿verdad? voy a acercar más también efectivamente ya tiene la misma escala ¿verdad? no tiene chiste lo único que hizo fue hacerlo más grande por lo tanto el movimiento es más grande podrá hacerlo todavía más todo esto recuerden desde el nodo principal del 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 fíjense voy a hacer momentáneamente más grande mis tachitas mis mis locators channel box vamos a hacerlo del tamaño natural fíjense como el tamaño de la sala de mi casa corresponde al tamaño hasta donde llegan los locators ¿verdad? entonces si yo hago más pequeño es como si fuera claro desde nuestro nodo superior superior es como si hiciera el cuarto más grandote o como si hiciera un cuarto pequeñito pequeñito entonces aquí quiero más o menos igualar el tamaño de la sala de mi casa con ese tamaño de las bancas tal vez alcancenme muchas bancas unas tres bancas y esto ya queda mucho mejor casi no se alcanzaron la tela de acá por lo tanto puedo agarrar mi escena y moverla un poquito hacia la derecha esto no va a modificar la animación porque es el grupo que está superior ¿verdad? vamos a ver cómo queda esto mucho mejor fíjense cómo la animación es mucho más este mucho más más realista ¿verdad? aquí le vamos a poner la velocidad de 30 cuadros por segundo que es lo que nos reconoció por eso abrimos primero nuestro archivo de Wii U y sobre ese importamos el escenario eso es para que corran a velocidad real y aquí podemos ver ya cómo está ubicada mi cámara está ubicado mis objetos ese movimiento de la cámara lo saqué de un movimiento real de cámara por eso se ve así realista padre cambia el paralaje de todos los objetos de manera correcta y eso hace que se sienta que es una escena tridimensional ¿verdad? muy bien esto es la animación al respecto de la cámara vamos a incrementar y guardar y ahora vamos a hacer nuestro fantasma para hacer el fantasma y eso sí los voy a dejar en la carpeta de trabajo compartida es un mock-up que viene como demostración en Maya ahora en día ya no viene en el programa directamente sino que si uno va originalmente al content browser que es donde está alojado todos esos objetos tenemos por ejemplo ahí tenemos nuestros nuestros paint effects ¿verdad? nuestros arbolitos nuestras plantas todas esas cosas y hay un menú que se llama animación un apartado que se llama animación dentro hay uno que se llama a su vez motion capture y donde deberían de venir ven en estos fbx genéricos pero es el puro esqueleto donde deberían venir es aquí en genérico y si yo abriera este readme este archivo de lectura de texto que de hecho se encuentra en la misma carpeta aquí dice ejemplos animación motion capture si me voy al archivo de instalación de de maya autodesk maya en ejemplos examples en animation motion capture generic me va a aparecer ese archivo y si lo leo ese archivo dice consulte esta página para ver donde están esos ejemplos el caso es que ya los bajé yo si no los pueden bajar o no los tienen a la mano los pueden conseguir a partir de esa paginita y el hecho es que ahora lo puedo importar le podemos poner importar puedo buscar el directorio donde se encuentran esos ejemplos vienen varios me fui muy rápido tal vez ahí voy de vuelta a la carpeta es una carpeta que se va a llamar hik mockup samples a su vez adentro tiene una que se llama igual después vienen dos me voy a meter a la que dice mockup que es motion capture o captura de movimiento ejemplos y aquí vienen varios viene un tipo dando una maroneta uno bailando uno ebrio unos peleando bueno peleando corriendo y caminando y caminando y sentándose yo voy a utilizar este que se llama caminata número uno le voy a dar doble clic me dice algo acerca de la animación que corre a cuadros diferentes por segundo vamos a una ventana de perspectiva vamos a ver ese monito fíjense como ese monito es gigantesco a comparación del tamaño de mi escenario ¿verdad? en mi outliner puedo ver que ese monito es el personaje está compuesto de su piel que es esto que se llama walk dos puntos walk uno skin y este que se llama walk uno punto reference este que se llama reference es el que puedo yo operar para cambiar de lugar y de tamaño el monito entonces lo voy a seleccionar walk uno reference y lo voy a hacer más pequeño hasta que el personaje sea de un tamaño proporcional a mi escenario tal vez ese tamaño no esté mal igual para colocarlo en su lugar tengo que usar ese ese nodo de referencia quiero colocarlo que esté parado sobre el escenario ahí está bien y también puedo rotar ese mismo nodo de referencia para que llegue caminando desde la izquierda del escenario ok ese ya viene animado esa animación se acaba por ahí del cuadro 398 97 así que casi cruza el escenario verdad si lo quiero cambiar de tamaño todavía lo puedo hacer un poquito tal vez más grande y que empiece tal vez afuera y vaya entrando ok fíjense vamos a verlo otra vez ahora de la cámara voy a seleccionar el personaje para verlo fácilmente y a través de mi cámara y esto es más o menos lo que se va a ver no está no está nada mal puesto que mi cámara empieza detrás de uno de los asientos tal vez pueda hacer que mi personaje comience más adentro del escenario nuevamente con el de referencia vamos a verlo nuevamente creo que sí creo que me gusta más se ve como que ya estaba caminando ahí lo estamos espiando muy bien y tal vez ahí y esto bueno ya depende de cada uno de ustedes obviamente su animación que quieran hacer esto se puede animar aquí le puedo poner una S para que me creen una llave de animación en cada uno de los diferentes fotogramas y tal vez unos cuadros más adelante el personaje de la vuelta voy a apretar otra vez S para que se lo aprenda esto es porque el pivote del personaje está en un lugar específico vamos a ver vamos a ver dónde está parado nuestro personaje en ese momento exacto ahí entonces para que quede ahí en este cuadro hay que moverlo a su lugar de nuevo es un poco fea hace la vuelta pero eso es por el pivote si me lo hemos hecho nosotros el Rick del personaje otra cosa hubiera sido el caso es que quiero que ese personaje dé la vuelta y después pase por encima de la cámara a través de la cámara y le voy a apretar S nuevamente vamos a ver toda esa acción completa fíjense cómo es lo que estoy animando es la referencia del personaje el personaje ya está animado pues bueno lo pueden trabajar mucho más pueden hacer que la animación quede mucho mejor todavía pero yo más o menos lo voy a dejar así ahora cuando ese personaje pasa por encima de la cámara me gustaría que la cámara tenga una reacción a mí me gustaría que tal vez esto sea más ocurra de manera más rápida por lo que mi personaje tendrá que quedar al final más lejos vamos a ver esta desde arriba el último cuadro que el personaje quede hasta acá ese nuevamente para que se lo aprenda así le atinamos a ver si está mirando aquí más acá ese nuevamente siempre que lo estoy cambiando de lugar aprieto ese para que se lo aprenda ahora que ya pasó encima de la cámara aparte pasa a una velocidad rápida ¿verdad? nos asomamos vemos al fantasma ok y cuando el fantasma pasa por encima de nosotros ahí vamos a meterle una pequeña animación en nuestra cámara esto lo puedo hacer en el nodo hasta arriba de Wuju que no tiene ninguna animación ahorita voy a apretar S lo voy a adelantar un par de cuadros los tres cuadros y voy a rotar esa cámara vamos a ver vamos a vamos a hacerlo desde acá afuera voy a apretar S y después puedo seleccionar el cuadro anterior y con mayúsculas y el botón del medio del mouse apretar el botón del medio del mouse puedo deslizar y eso lo que hace es que copia los datos de este cuadro al siguiente y le puedo volver a apretar S y ahora tengo como una especie de rincular como si me hubiera pegado cuando pasó ¿sí? a lo mejor hacerlo un poco más exagerado esto es más fácil de controlar desde nuestras ventanas ortogonales la subida del golpe me gusta la bajada no tiene que ser más larga entonces puedo agarrar ese cuadro y ahora sí apretando mayúsculas puedo elegir un rango y moverlo del lugar también el golpe es un poco demasiado abrupto también voy a mover estos cuadros del lugar es como si nos hubiera pegado cuando pasó ¿verdad? y en fin si ustedes tienen otras ideas y quieren desarrollar otra secuencia otra forma distinta lo pueden hacer esto fue lo que a mí se me ocurrió aquí lo que me estorbo un poco para animar es el pivote de la del grupo tal vez debí haber hecho un subgrupo únicamente con la cámara no está mal ok y ahora ¿cómo vamos a hacer que nuestro fantasma se vea como un fantasma? ok vamos a una ventana ortogonal a nuestra perspectiva de trabajo vamos a centrarnos más en el personaje listo ahora fíjense estos personajes vienen bloqueados para que no podamos trabajar con sus texturas si yo le quiero cambiar la textura y le quiero poner cualquier otra cosa no se deja para muestra un botón vamos a incrementar y guardar ahorita lo que este personaje tiene como material es este fung que si puedo cambiar de que si puedo cambiar de color y sus propiedades pero si quiero utilizar alguno otro me va a estorbar fíjense vamos a mandar a hacer un render de esto y bueno como pueden ustedes ver por aquí se ve ya el personaje si yo le cambio hasta el color a verde por ejemplo lo hace verde pero si le quiero meter otro material desde aquí asignar nuevo material le quiero poner no sé lo que sea un lambert vean como no cambia de color ¿verdad? sigue siendo verde no suelta el material anterior que tenía entonces para que estos monitos funcionen es más o menos simple hay que seleccionar la piel del monito hay que meterse a Windows General Editors y Hypergraph Connections y este nodito que está aquí vean como este nodito si lo selecciono y le aprieto F vean como se llama F1 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 al borrarlo fíjense como ahora el personaje ya se quedó sin textura ¿verdad? ahora se ve verde pero es porque no tiene textura pero si ahora sí le asigno un nuevo material Arnold A y Standard Surface vean como ahora se cambia de color ¿verdad? y ahora ya está funcionando mi mi personaje el color que le ponga me lo representa acá ¿correcto? bueno todo esto el chiste de este de este paso es que vamos a seleccionar el material y vamos a ir con esta flechita de acá podemos ir al nodo SG que es el Shading Engine o el motor de sombreado y de hecho no quiero que tenga nada en el material le voy a colocar aquí con el botón derecho del mouse le voy a poner aquí Break Connection y que esté vacío ¿correcto? lo que quiero es este nodo porque aquí vamos a conectar este en este Volume Material vamos a darle click a este Volume Material y vamos a conectarle un Arnold pero un Arnold especial voy a seleccionar aquí Arnold y si me voy hasta abajo tengo este que se llama no, no tengo vamos a ver donde estará y Volume Standard es lo que estoy buscando a y no a y Standard Volume este entonces aquí Arnold Shader y a y Standard Volume este es para que nuestro personaje fíjense le quitamos el material de afuera para que sea transparente para que no tenga nada dentro y este volumen lo que va a hacer es que la figura geométrica que tengamos la va a llenar de humo básicamente ¿ok? entonces fíjense si ahorita lo renderizo no va a salir nada o negro completamente ¿verdad? sale completamente negro entonces para que este personaje se empiece a ver lo voy a seleccionar y lo voy a aislar un momento acá no se aísla entonces voy a desaislarlo y vamos a hacer las demás capas invisibles ya no está dentro de acá muy bien voy a seleccionar todo menos ese personaje y lo voy a meter en una capa provisional y listo ahora sí nuestro puro personaje ¿verdad? no se ve nada ¿verdad? pero si yo selecciono al personaje al skin a la piel me voy al attribute editor y al nuevo que se llama shape me vengo aquí a donde dice Arnold y busco este apartado que se llama volume attributes y a estos parámetros de step size le pongo un punto uno por ejemplo y a este un punto dos ahora no se va a ver nada pero porque no hay luces bueno entonces vamos a hacer visible todos nuestros objetos ah podemos podemos ver que se está haciendo una sombra ahí ¿verdad? vamos a acercarnos un poco más voy a encender el umbral de resolución fíjense voy a encender la luz directa ahorita en lo que estamos trabajando y ya me le he hecho entonces voy a crear un point light de trabajo nada más vamos a ponerlo ahí cerca del personaje vamos a ponerle una exposición voy a probar con un 10 y vamos a ver cómo se ve esto ok mejor y aquí se puede ver el personaje como es como una especie de nube esto es muy lejos vamos a acercarnos más para verlo mejor y aquí está es una especie de presencia vaporosa nuestro fantasma eso es porque utilizamos nuestro es porque utilizamos nuestro standard volume y bueno esto tiene también algunas preferencias que se pueden modificar por ejemplo aquí donde dice displacement le voy a conectar a su vez otro nodo de Arnold que se llama A-I noise o ruido esto es para que no sea tan perfecto sino que sea más más deforme nuestro personaje inmediatamente puedo ver más deformidad a partir de eso tenemos los controles de escala las octavas por ejemplo las octavas si lo subo como a 5 vean como eso le da más apariencia como de ser como una nube tal vez sea muy grande el patrón que estoy utilizando voy a cambiar la escala a 5 por 5 por 5 y bueno también tiene otras cosas por ejemplo tiene si me regreso al nodo anterior tiene esto que se llama emisión es decir puede proyectar luz si yo le cambio este black body a density vean como ahora se ve iluminado ¿verdad? puede ser del color que yo quiera me gusta blanco porque tal vez un blanco azulado también podría ser voy a meterle un poquito de color nada más tal vez a ustedes les guste más verde no sé a mí me gusta así un poquito azul nada más el peso está al máximo aquí no le puedo poner overdrive no le puedo poner 10 pero si quiero que sea más luminescente podría venir aquí al value y en este value si le puedo poner mucho más ¿verdad? por ejemplo ahí es demasiado y esto emite luz y va a iluminar alrededor 1.2 le voy a poner yo podemos hacerlo mucho más denso ahorita vamos a esperar a que acabe de hacer esto para empezar a ver cómo se va viendo me parece que el displacement podría mejorar más el tamaño voy a probar con 3, 3, 3 que son un poquito más grandes las nubes que lo componen digamos creo que sí tiene también este canal de distorsión si le aumenta un poco la distorsión sale más como como hilos de humo no sé yo los invito a que jueguen mucho con esto y adquieran un resultado que les parezca mejor por ejemplo si subo la densidad mucho nada más lo voy a hacer momentáneamente se hace totalmente denso ¿verdad? voy a quitar un poquito ahorita la la emisión de luz para ver qué es lo que está ocurriendo voy a dejar que lo renderice y bueno este es el estilo del resultado que vamos a obtener es un personaje compuesto de nubes de humo ¿verdad? ahora es muy denso a mí me gustaría que fuera transparentoso entonces hay que bajarle esa densidad ¿verdad? tal vez por ahí y ahora sí le puedo aumentar la luminosidad la emisión de luminiscencia tal vez así me guste voy a dejar que se haga completo ahora sí y regreso con ustedes bien y ya quedo conforme con este resultado me gusta como se ve puedo probar un cuadro desde mi cámara desde la que va a salir el render ahí puedo deshacerme esa luz de trabajo ese point light que creamos lo voy a borrar para que utilice la iluminación que ya le habíamos trabajado anteriormente y voy a hacer este render voy a guardar voy a guardar este y voy a mandar a hacer este render y ahorita continuamos muy bien y ya terminó de renderizar este cuadro puedo ver al fantasma que está aquí puedo ver que la iluminación en general me gusta no se alcanzan a ver todos los detalles de modelado pero están sugeridos ahí atrás lo cual es correcto y en general bueno me parece que está bien ya podemos sacar nuestra secuencia lo único que hay que tomar en cuenta es que para esta imagen de 1280 por 720 se tardó 5 minutos con 32 segundos lo cual es bastante si, si se alcanza a ver el detalle de modelado aquí atrás todo se alcanza a ver bien y bien ahora vamos a sacar la secuencia vamos a hacer ya nuestra secuencia final ya tenemos listo nuestro nuestra animación así que bueno para hacer la secuencia vamos a nuestras opciones de render la vamos a colocar aquí en la pestaña de común de tamaño lo voy a cambiar vamos a usar este 540 es más pequeño es la mitad de un HD completo vamos a ponerle una nuestra secuencia está seteada así que se va a guardar en el directorio de teatro mojado de imágenes aquí vamos a ponerle fantasma 0 1 no fantasma fantasma vamos a sacarlo en png en formato de 16 bits queremos que tenga nombre punto número punto extensión al final nuestra secuencia dura 452 cuadros así que vamos a usar tres numeritos de padding están tres de padding es muy importante seleccionar la cámara 1.1 y únicamente si hay otras cámaras hay que borrarlas el tamaño y listo ¿verdad? ahora voy a incrementar y guardar y es muy importante también recordar que si sacamos la secuencia a través del batch renderer voy a pasar aquí a mi set de menús de rendering si utilizamos el batch render va a salir la marca de agua en lugar de ello vamos a utilizar el sequence render sequence entonces voy a venir a que opción es cámara 1 y vamos a mandar renderizar secuencia y cerrar si nuestro primer render que sale que es estar pendientes al primer render comienza a salir desde otra cámara y eso va a ser fácil de ver porque va a tener otra perspectiva distinta detrás de la silla que yo la dejé en esta cámara 1 hay que interrumpir ese render ahorita retorno en lo que en lo que esté ese primer render bueno ya veo que mi render si corresponde a la cámara de la cual debería estar saliendo pero digamos que no lo está le voy a poner escape escape puede tardar un poco en reaccionar ahí está y ya que reaccionó me aseguro aquí le pongo render le pongo render y le pongo la cámara pongo la cámara va a empezar a hacer ese render nuevamente lo interrumpo cierro esta ventana y vuelvo a echar a andar mi render en secuencia ok y eso me va a asegurar que mi render si está saliendo lo puedo ver aquí abajo que esté saliendo de la cámara correcta tiene que ser la cámara guión bajo uno guión bajo uno le pude haber cambiado el nombre a la cámara eso también es inteligente ponerle voyu camera y así ya no tiene pierde aunque bueno básicamente podríamos tener muchas cámaras de voyu podríamos importarlas e incluso desplazar sus tiempos para que esta funcione primero y cuando acabe de funcionar esta empiece a funcionar esta otra o una esté desde un ángulo y otra desde otro ángulo distinto o ya tengamos el bloqueo de cámaras con las correspondientes para hacer los diálogos y todo ese tipo de cosas también se puede hacer y lo podemos armar todo dentro de una misma secuencia entonces cada cámara tendría que tener su nombre apropiado para que corresponda con la secuencia que está describiendo ok bueno voy a dejar que termine de hacer este render y regreso con ustedes bien ya va a acabar de hacer este cuadro ya esta resolución tardó 4 minutos lo cual quiere decir no voy a interrumpir un momento que si multiplicamos 4 minutos por 452 cuadros nos da 1808 minutos entre 60 minutos 30 horas más o menos de render ok para que lo tomen en consideración y lo pongan a hacer de una buena vez a mi aquí lo que me faltó es en las opciones de render y eso es muy importante también es colocarle este indicador que se llama render progresivo esto va a evitar que tenga nieve y lluvia bueno nieve como ruido verdad que tenga ruido muy visible en nuestra imagen y listo ahora si lo puedo incrementar y guardar por última vez y mandar a hacer esa secuencia render sequence miren esto va a tomar un tiempo muy largo así que los veo en un rato como en 30 horas y bueno pues ni modo hay que estar atentos no hay que desatender tanto tiempo la máquina también bueno esto puede mostrar como puedo mandar a lo mejor en una ocasión renderizar 100 cuadros y más adelante otros 100 o si se interrumpe en cierto punto donde continuar como continuar me voy a ir a mis opciones de render en la pastilla de común o en la pestaña de común le vamos a poner aquí a lo mejor a lo mejor yo no le había puesto el rango correcto del cuadro 10 al 452 me parece 452 tal vez tal vez haya olvidado yo hacer esto en todo caso bueno si ustedes si ustedes se les interrumpe el render pueden continuar desde el cuadro en que se quedó digamos que se interrumpió en el cuadro 50 bueno pues en ese cuadro 50 que lo vuelva a hacer y que haga todos en adelante en este caso en el 10 fue donde turno también esto les puede permitir si tienen más de una computadora ponen en una computadora digamos 225 cuadros y en otra otros 225 cuadros siempre y cuando hayan seteado correctamente su proyecto las imágenes estén en source images y todo se llevan la carpeta completita a otra máquina y en la otra máquina la setean y deben cargarles todas las texturas y todo sin ningún problema entonces bueno para continuar ya le puse del cuadro 10 al cuadro al cuadro 452 lo voy a incrementar y guardar siempre incrementamos y guardamos antes de renderizar por si truena poder recuperar desde el desde el último punto donde nos quedamos y no no haber hecho varias funciones y después renderizar y que truene ¿verdad? siempre se se guarda y nuevamente voy a mandar hacer mi secuencia renderizar secuencia desde la cámara 1 y renderizar y bueno esto es esto puede ocurrir que se interrumpan los renders entonces hay que echar los andas desde donde se quedaron ¿verdad? que no vuelva a hacer los cuadros anteriores que ya había hecho no tiene que empezar desde el cuadro desde el primer cuadro que hayamos renderizado sino desde el último en el que falló generalmente cuando falla digamos que falla en el cuadro 50 el cuadro 50 de seguro va a estar corrompido entonces hay que fijarnos cuando fue cuando tronó o fijarnos si no en las imágenes si abrimos el directorio donde se están guardando podemos darnos cuenta en que número vamos y está en mi folder clases dirección artística teatro embrujado imágenes es a donde se está guardando y aquí puedo ver que llega hasta el cuadro 9 se ve bien se ven todos los cuadros y el 10 ya no se ve entonces este es el que debía haber mandado a hacer en adelante entonces por si les ocurre algo similar a lo que a mí me ocurrió así lo vuelven a mandar a hacer entonces los veo una vez que termine de hacer ese render muy bien 30 horas después de que puse hacer el renderizado ya terminó así que ahora puedo importarlo vamos a trabajarlo primero en After Effects ok en After Effects lo voy a importar a la ventana de proyectos importar archivo vamos a navegar a esa carpeta de imágenes donde está mi secuencia de imágenes ya está selecciono la primera aquí le pongo que es una secuencia PNG y le ponemos importar y después puedo tirar mi ah bueno antes perdón me tengo que asegurar que está corriendo a la velocidad por cuadro que debe me tengo que meter aquí a interpretar pietaje y a principal y recuerden que aquí tienen que venir los fotogramas por segundo a los que su cámara estaba grabando en mi caso eran 30.035 entonces 0 no punto 450 algo como en más o menos en ese vale lo voy a dejar a 30 tal cual 30 ok pero ese es el chiste tienen que poner aquí ya la velocidad para que interprete correctamente el pietaje a la velocidad que debe ser y después lo puedo tirar a una nueva composición que es este cuadrito aquí para que lo haga una composición acotada y de aquí lo puedo previsualizar ahora vamos a ponerle un poco más de zoom 100% ese es el tamaño real de mi render puedo ver a mi personaje a mi fantasma recuerden que la primera vez no lo toca a la velocidad de tiempo real sino que lo está metiendo en la memoria RAM hasta la segunda vez el segundo ciclo es cuando ya corre a la velocidad real vamos a dejarlo que corra una vez más ahora si está corriendo a velocidad real no está nada mal podríamos experimentar todavía un poco más con la vapor vapor vaporosidad del personaje pero esto no está nada mal tal vez ya lo único que haría sería meterle un par de efectos de postproducción tal vez una capa de ajuste nueva capa capa nueva y capa de ajuste donde pueda ponerle alguno de mis presets de animación que habíamos instalado filmmagic pro que está aquí en animation presets y tal vez de este quiera escoger no lo sé vamos a probar con este que se llama film independiente o indie film es muy fuerte pero ya sabemos que podemos ponerle en el canal en el canal de opacidad podemos controlar este efecto vamos a ver unos cuadros más adelante casi lo que hace es obscurecerlo no me gusta tanto voy a aplicar una nueva capa de ajuste de hecho la voy a duplicar así puedo rápidamente aplicarle alguno otro esto no me gusta la entrada nada más control z en hard school quizá no estoy dispuesto luego algunos me dan buenos resultados quizá ese no me desagrada tanto solo que es demasiado fuerte quiero que solo tenga un poco quizá y bueno le aumenta hay uno que se llama vamos a probar vamos a borrar esta hay uno que se llama enhance tal vez eso me gusta más y bueno esto ya depende de cada uno de ustedes y del gusto del ambiente que le quieran imprimir yo solo le voy a poner un poquito de ese efecto un 30% y por último voy a hacer una viñeta voy a crear un nuevo sólido completamente negro y con nuestra herramienta de elipse vamos a dibujar un círculo alrededor es correcto esto solo que la máscara está al revés hay que ponerla aquí substraer en lugar de añadir y después tiene este parámetro que se llama feather voy a apagar un momento la máscara para ver el efecto aquí tengo la parte negra de mi máscara y con este de feather puedo hacer que sea una máscara suave no está mal todavía podemos venir aquí y editar esta máscara quizá que quede más dentro del composting algo como eso la pequeña máscara negra alrededor y bueno cualquier experimento que ustedes quieran hacer yo ya lo voy a dejar así voy a exportar esta composición añadir a la cola de renderizado en este caso la voy a sacar como un quick time el formato que voy a utilizar es el puede ser este apple pro apple pro res y voy a mandar a un director específico para no andarlo buscando tal vez hay imágenes y guardar y renderizar podemos podemos ver como hicimos para hacer un movimiento real de cámara es un movimiento realista de cámara porque usamos una cámara real para hacerla extrajimos el movimiento de esa cámara para utilizarlo dentro de una escena tridimensional y bueno pues eso le da le da toda esa sensación de realidad de ser objetos grabados con una cámara real bueno pues una vez que ya termine mi render me lo voy a traer a adobe premiere pro esto todavía le falta un buen audio para que funcione de manera correcta vamos a nuestra carpeta de clases dirección artística teatro embrujado imágenes buscamos nuestro video y aquí está y lo voy a acomodar en esta en esta composición para cambiar el tamaño y que ocupe toda mi pantalla que esto lo voy a integrar a la clase en el caso de ustedes no es necesario que hagan esto pero yo como lo voy a integrar a un video que tiene un mayor tamaño quiero que ambos tengan el mismo tamaño entonces le voy a subir la escala aquí en los efectos y vamos a ponerle algo de audio baje de internet unas grabaciones de una voz fantasmagórica aquí están de este tipo que tiene fantasmas en su casa se ve un caso de fantasmas en su casa voy a desechar obviamente el video yo únicamente me voy a quedar con el audio de hecho se lo puedo hacer desde aquí puedo sacar el puro audio no es correcto tal vez eso lo puedo usar para la cámara ese es un cachito donde hay sonidos fantasmales vamos a acotar la entrada ya la muerí tantito la entrada y la salida de este fragmento y para sacar ese fragmento lo podemos hacer así tal vez lo pueda dividir en fragmentos más pequeños que se quede cuando carga contra la cámara hacia atrás quizá puedo hacer más zoom puedo hacer estos canales un poco más grandes también y ver mejor cómo estoy trabajando esto a ver creo que cuando el grito es horrible que están echando cae al mismo tiempo mi fantasma pasa encima casi un par de cuadros más atrás a ver vamos a probar y ahí y ahí terminaría el audio porque ahí termina mi video también es que empieza a medio grito vamos a ver bueno además de eso grabe unos diálogos que yo mismo dije son este y este le voy a poner mute un momento al canal del fantasma para que se escuche empieza muy adelante vamos a normalizar el audio le voy a poner aquí ganancia de audio y le voy a poner aquí normalizar a 0 decibelios está bien igual este otro audio ganancia de audio normalizar es decir que el volumen en lugar de que quede bajito lo suba lo más posible así yo lo puedo bajar más si yo quiero voy a comenzar por el primer audio esta es la segunda voz la primera voz es esta una vez que está cuchicheando y la otra voz nos contesta ¿quién? ¿qué es eso? mira ahí está ya ves ¿quién? ¿qué es eso? ya te lo ha dicho creo que viene para acá nada mal cuando lo grabé lo grabé viendo el video para que concordaran más o menos los tiempos y no está mal ¿verdad? vamos a ver vamos a ver nada más que no piqué es decir que no sature el audio para tal propósito también le podemos poner aquí en audio gain le podemos poner normalizar a menos punto uno y así siempre se va a quedar cortito esto lo puedo copiar y lo puedo pegar aquí ahora sí voy a encender también el fantasma ¿qué es eso? ya te lo ha dicho creo que viene para acá ¡ay! ¡ay mamá! ¡ay! qué curioso ¿sí piqué? un poquito así que tengo que recargarles la parte donde piqué ¡ay! ¡ay mamá! ¡ay! ¡ay mamá! aquí piqué voy a poner menos uno completito ¡ay mamá! ya, ya no piqué es importante eso esto lo deben haber llegado en la clase de audio si no pues bueno ya les expliqué yo aquí un poquito de cómo funciona la ganancia de audio hay una cosa más que me gustaría pasos ti echo sound effect sound effect free gratis, ¿verdad? slow footstep, echo royalty free, echo que tenga echo, que sean pasos estoy buscando los pasos del fantasma y creo que tengan un echo vamos a ver tenis, tenis, botas caminando lento vamos a ver mmm 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 este me gustó ven como hay muchos gratuitos y si se dan una vueltecita por internet pueden encontrar un montón de efectos de sonido hay que suscribirse eh jajaja ya que he encontrado uno que me haya gustado bueno mmm hay un poco de uno que si pude bajar están aquí en Feslian Studios mmm yo voy a bajar este bien bien viene en un MP3 así que eso lo puedo utilizar directamente en mi eh eh premier tal vez a partir de aquí y y y vamos a jalarlo desde acá lo ponemos en su propio canal ahorita lo voy a poner donde sea quiero ver cuando pisa quiero ver cuando pisa ahí pisa así que ahí es donde quiero que esté el primer paso ¿quién? ¿qué es eso? 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 casi quedó ¿verdad? jeje podría cortar uno de esos pasos vamos a ver cómo podría hacerse esto podría hacerlo un poco más lento eso es a lo que iba podría hacerlo un poco más lento y a lo mejor lo creo que exactamente concuerde con los pasos pero en todo caso miren como se hace eh normalmente este trabajo identifico dónde pisa que es ahí ahí es donde está poniendo el peso entonces ahí debería de ser el paso y después puedo separar un paso del otro paso puedo cortar con la letra C puedo pasarme a la herramienta de recortar que ya no sé dónde está C y con V es seleccionar entonces ya separe ese paso ahí puedo separar otro más lo voy a separar unos cuatro pasos para que no sean para que no suene tan igual y tan como si fuera un loop nada más ¿verdad? voy a borrar el resto de esa parte y ahora esos tengo que hacer que caigan exactamente donde es el contacto el contacto es ahí entonces estos videos están un poco mal repartidos está un poquito más de espacio vamos a pasar este al otro canal de abajo a un nuevo canal hasta abajo y sale un nuevo canal ahí está y ahora sí puedo identificar dónde da exactamente el paso es como por ahí sí así que este debe de caer hasta acá el otro cae hasta acá el otro cae ahí vamos a ver cómo se ve me parece que sí y puedo aquí copiar esta parte de aquí seleccionar esos cuatro y copiarlos y asegurarme que está dando el paso ahí ahí cae puedo seleccionar aquí audio uno y pegarlos audio cuatro y audio cinco y pegarlos aquí como el personaje sigue caminando en una velocidad constante los pasos van cayendo más o menos en los mismos lugares entonces con que hagan el ritmo de unos cuatro o cinco pasos si el personaje no acelera y desacelera mucho debe de concordar el caminar es un movimiento constante el caminar es un movimiento constante el caminar es un movimiento constante y voy a pegar otro para acá atrás voy a pegar otro para acá atrás no se agarra al revés son estos dos de acá tal vez el primero tal vez pueda prescindir del primero y estos dos apartarlos un poco más ahora me gustaría que esos pasos tengan eco vamos a ver quiero que estos dos canales tengan eco ah claro hay que cambiar la interfase a audio aquí está audio y viene esto que se llama audio track mixer y aquí en los maestros veamos como tenemos el canal A4 y A5 son estos dos canales en esta flechita que está aquí en esta esquinita de aquí si le damos un clic aparecen los canales de efectos entonces aquí puedo escoger puedo escoger un reverb un reverb de estudio y se voy a poner solo a estos dos canales es donde están nuestros pasos en el 4 y en el 5 al 5 entonces vamos a ponerle el solo pero al 4 y al 5 muy bien aquí mismo están los parámetros estos son los parámetros vamos a ponerle más width más todavía decay mucho más también este es el efecto del reverb vean como si lo quitamos son muy secos verdad necesitaría 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 más sin caer ahora sí se oye como un lugar baldío ¿no? vamos a probarlo con todos nuestros audios vamos a probarlo con todos nuestros audios para acá para acá su voz y bien así lo voy a dejar ya, es el resultado que yo obtuve y bueno, con esto se termina esta clase vimos bastantes cosas, no solo vimos modelado y algunos trucos para hacer tela rocas vimos como animar una cámara, como utilizar una cámara real para hacer un movimiento de cámara virtual extendimos ese movimiento de cámara porque nuestra cámara no pasaba el fantasma y pegaba, sino que eso lo animamos encima eso quiere decir que, se llama una extensión de cámara, quiere decir que podemos extender el movimiento de la cámara virtual que grabamos con una cámara real, lo podemos extender y convertir en más cosas podemos complementarlo con otros movimientos secundarios como vimos esto se hace no a través de la cámara directamente sino a través del grupo que está encima de la cámara también vimos como hacer un fantasma un poco simplón, cierto pero no está del todo mal es un fantasma vaporoso, transparentoso un poco luminescente y bueno, vimos como podemos ensamblar como podemos ponerle algunos efectos de postproducción como una corrección de color y una viñeta y además algunos efectos de audio para que quede verdaderamente espantoso nuestro video bueno, pues les agradezco mucho con esto termina el ejercicio esto es lo que tienen que entregar al final de la unidad junto con los ejercicios que se acumulen ya que es entonces les agradezco mucho la atención y nos vemos próximamente que les vaya muy bien ¡ay mamá!